¿Qué momento político se vivía en la Argentina en el año 76? Una política económica muy errática que amenazaba terminar en el disparate total, la hiperinflación, etc. Un manejo del gobierno realmente que no tenía asidero porque estaba en manos de Isabel Martínez de Perón que evidentemente no estaba calificada para ese tipo de gestión. Fuerzas armadas que tenían la impresión que se las hostilizaba de una manera muy directa, muy agresiva con la violencia y que estaban dispuestas a reaccionar. Y fundamentalmente lo que existía me parece era un descreimiento de la democracia. Se pensaba en amplios sectores que la democracia no bastaba para poder controlar la situación. Todo esto determinó que este golpe de marzo de 1976 fuera asentido por muchos sectores de la sociedad que lo vieron como una necesidad lamentable pero indispensable para volver a enquiciar lo que se había desquiciado en el país. ¿Qué significó para el gobierno de la señora de Perón la presencia de una figura como López Rega? Bueno, evidentemente fue nefasto. Fue nefasto y contribuyó al descrédito del gobierno. Yo lo que quería agregar es que nadie supuso cuando el golpe de 76 lo que iba a pasar después en materia de represión. Si hubiera sido así ese asentimiento relativo de algunos sectores no hubiera ocurrido. La época de horror que vivió el país no podía ser vaticinada por nadie porque nunca había pasado una cosa así. De modo tal que el golpe pareció que iba a poner las cosas en claro, iba a terminar con la violencia de un modo más o menos legal, que iba a poner orden en la economía. Lo que pasó después ya lo sabemos todos. ¿Fue un error del general Perón el hecho de haber formado una fórmula que era justamente Perón, Perón privilegiando a lo mejor tener un vicepresidente que esté a la altura de manejar el país cuando él no estuviera? Yo creo que sí, que fue un error de él, tal vez producto de los problemas internos que tenía. No podía, no sabía o no quería llevar a alguien que fuera un hombre de su propio partido. Y tuvo que hacer esta fórmula absurda, teniendo la edad que tenía y con la perspectiva cierta de que en algún momento iba a desaparecer. ¿Qué significó para la Argentina esos 10 años prácticamente de gobierno militar? ¿Fue acaso el peor momento histórico? Bueno, todo fue negativo. A mi juicio todo fue negativo porque ni la economía se pudo ordenar, ni la convivencia de los argentinos se restableció y todo terminó, como sabemos, en esta aventura descabellada de las Malvinas. De modo que yo creo que hay una cosa buena de esos 10 años. ¿10 años fueron? No, no tanto. Casi 10 años. Casi 10 años. La convicción que hoy campea en toda la sociedad, en nuestro país, en el sentido de que la democracia, con todas sus fallas, es el único sistema con que se puede manejar el país. Argentina está acostumbrada a que muchas veces los golpes militares a lo largo de la historia se fueron sucediendo. ¿Esta vez es punto? ¿Esta vez? No, no, no. Hoy no. Por empezar, la democracia funciona, con fallas, con corruptelas, pero funciona. En segundo lugar, las Fuerzas Armadas ya están convencidas que no tienen ese papel de salvadores de la patria que tenían antes. Y estos dos factores hacen que se sume a la idea de que, bueno, que el sistema hay que corregirlo mediante el ejercicio de la democracia. ¿Qué tuvo de diferente el proceso militar que empezó en el 76 con los anteriores que vio la Argentina? La brutal depresión que ejerció, que corrompió a las Fuerzas Armadas, las convirtió en muchos aspectos en bandas armadas, y que significó para las Fuerzas Armadas una hipoteca muy grave que están todavía levantando, lamentablemente. Bueno, muchas gracias. Gracias.